ya te hemos presentado curiosidades sobre crash bandicoot si eres todavía más clásico entonces no podrás resistirte a conocer algunas curiosidades de mario bros si te gusta el vídeo dale like y compártelo con tus amigos y recuerda que hay ton gameplay está subiendo dos vídeos al mes en nuestro canal así que suscríbete para no perderte de nada no puedo ni comentarlo es tan perturbado tan raro este juego o sea os imagináis a la persona que se le ocurrió esto en serio ahí en su cama y tengo que crear un juego único algo nuevo que nunca se había visto mario no era el nombre original de este hombre bigotudo de hecho se tenía que llamar jump man como llegó a tener este nombre cuando en la central de nintendo en estados unidos hacían una lluvia de ideas buscando un nombre mejor con el que bautizar al protagonista de que sería un videojuego de éxito la creatividad fue interrumpida por el propietario del edificio mario seagale no hubo discusión el nombre del personaje tenía que ser mario mario no ha sido siempre el héroe de la historia en 1982 en la secuela de donkey kong llamada donkey kong jr es el villano aunque te parezca imposible en este juego mario encierra donkey kong en una jaula y su hijo tiene que rescatarlo recuerdas al rey womp era uno de los villanos de super mario 64 y aunque te pueda parecer una decisión extraña que sea una especie de losa se trata de un personaje inspirado en una criatura del folclore japonés un nurikabe o un fantasma pared esta criatura mitológica se interponía en el camino de los viajeros provocando que se perdieran sabes en qué está inspirado el fantasmal bu de super mario 64 increíblemente es la esposa de uno de los diseñadores del juego takashi tezuka según contaron los diseñadores lo idearon al explicar tezuka que su mujer que generalmente era una persona muy callada y tranquila un día explotó de una forma brutal al enfadarse con él por las horas que llegaba a invertir en su trabajo es por eso que bu y sus distintas formas se amedrentan ante mario pero se vuelven amenazadoras cuando éste no mira sorpresivamente por si alguna vez te lo preguntaste si es posible saltar por encima de la bandera final pero esto es lo que ocurre y estas han sido todas las curiosidades del día de hoy te gustó el vídeo por favor déjanos tu opinión en los comentarios puedes seguirnos en nuestras redes sociales de facebook y twitter donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top y si quieres ser parte de la familia de ti bien puedes ir al link de la descripción yo soy florencia hasta la próxima